Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, pues de nuevo vamos a encontrarnos con que necesitamos una serie de criterios para el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, están estos criterios diagnósticos en la tabla, en el libro, los vamos a resumir de la siguiente manera. Si os dais cuenta, decíamos que la enfermedad cutánea aparece en el 80% de los casos. Recogen cuatro manifestaciones cutáneas dentro de las manifestaciones que aparecen en primer lugar para el diagnóstico de la enfermedad. Ericción eritema malar, erupción discoide, fotosensibilidad y úlceras orales. Cuatro primeras manifestaciones, por lo tanto, cutáneas. A continuación, aparecen manifestaciones inflamatorias de distintos órganos que también son muy características. Afectación articular, decíamos que aparecía en la mayoría de los casos, se incluye la artritis para el diagnóstico. Afectación cardiopulmonar, frecuentemente en forma de serositis, pleuritis o pericarditis, se incluye como sexto criterio. Enfermedad renal, aparece en la mitad de los casos, se utiliza como séptimo criterio. Y dentro de la enfermedad neurológica se incluye sólo cuando aparece psicosis o la aparición de convulsiones. Para acabar, la enfermedad hematológica también es recogida dentro de los criterios diagnósticos. Entonces, veíamos que la enfermedad hematológica es muy habitual, aparece en más del 80% de los casos. Y se recogen las citopenias más importantes. Anemia hemolítica autoinmune, leucopenia, linfopenia o drombopenia. Los dos últimos criterios, el criterio 10 y 11, ya son criterios propiamente de laboratorio inmunológicos. Entonces vemos que aparecen anticuerpos específicos de la enfermedad, como los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, los anticuerpos anti-SM y anticuerpos anti-fosfolipides. Y en el último criterio, tener anticuerpos antinucleares. Bien, para poder establecer el diagnóstico de la enfermedad, se suele exigir y es necesaria la presencia de al menos cuatro de los criterios que acabamos de comentar.